... Castilla y León ha celebrado el 32º aniversario de su Estatuto de Autonomía... ...en el que las Cortes han hecho entrega de la Medalla de Oro... ...a las víctimas del terrorismo de Castilla y León... ...celebración que Juan Vicente Herrera no ha querido perderse. Que ellos reciban sin duda alguna este aliento y que nunca les olvidemos... ...todos los servidores públicos, todos los ciudadanos, todas las familias... ...que por el hecho de ser ciudadanos que querían vivir en libertad... ...perdieron su vida o resultaron heridos en aquella plaga de los atentados terroristas... ...deben hoy sentirse también muy vinculados a nosotros... ...y recordar que en buena parte lo fueron porque en el año 1978... ...apostaron por la reconciliación, apostaron por la libertad, apostaron por la democracia. Una ocasión en la que el presidente Herrera ha destacado que el Estatuto Autonómico... ...es un logro más de un modelo de éxito como es el Pacto Constitucional de 1978. Yo creo que es un modelo que nos está permitiendo dar respuestas a unos tiempos difíciles... ...desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Que la respuesta hoy no puede ser, no debe ser, sería un suicidio histórico... ...arrumbar con ese modelo, ponerlo patas arriba, desterrarlo... ...que hay que seguir apostando por él. La Estrategia del Desarrollo Agroalimentario de Castilla y León, Agro Horizonte 2020... ...ha celebrado una nueva jornada en Palencia, en esta ocasión dedicada a los cultivos herbáceos de alto valor... ...sector que alcanza a un mayor número de beneficiarios. Estamos hablando de que en Castilla y León más de 60.000 agricultores tienen cultivos herbáceos anualmente. Castilla y León es quien suministra cereales fundamentalmente a España. Más de un 40% de los cereales de nuestro país salen de nuestra comunidad autónoma. Y además también estamos en los primeros lugares en producción de oleginosas, de protaginosas y también de leguminosas. Pero aún así, Europa y España no son autosuficientes en el cultivo de proteína de alimentación animal... ...y dependen en gran medida de las importaciones. Por otro lado, la nueva normativa de la PAC obliga a la rotación de cultivos. Si a estas circunstancias le sumamos el potencial de la comunidad, se abre para los agricultores de Castilla y León... ...una gran oportunidad para incrementar su producción, mediante cultivos como el trigo de fuerza, el girasol alto oleico, la colza y el guisante proteaginoso. El presidente de la Junta de Castilla y León ha intervenido en la presentación de un coloquio con el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos... ...organizado por el Diario de Burgos y el Banco Santander, donde ha destacado el importante giro que ha dado la economía española... ...gracias a la agenda reformista del actual Gobierno. Medidas de control del gasto público, medidas de ajuste del gasto, muchas de ellas duras, muchas de ellas delicadas... ...muchas de ellas impopulares, muchas de ellas de desgaste, muchas de ellas contrarias incluso... ...por qué no reconocerlo ante vosotros a lo que habíamos comprometido en la campaña electoral. Pero tomadas porque creíamos y creía el Gobierno de la Nación que eran imprescindibles, que eran necesarias. Hasta Bruselas, la principal sede administrativa de la Unión Europea, se ha desplazado la consejera de Hacienda... ...para mantener una serie de reuniones. Tres han sido los asuntos abordados. Por un lado, Pilar del Olmo ha analizado con el embajador representante de España ante la Unión Europea... ...la propuesta de inversiones que ha efectuado la Junta de Castilla y León para inclusión en el Plan Juncker. El Plan Juncker es un plan de inversiones para Europa que va a movilizar 315.000 millones... ...y que fundamentalmente va a ser para infraestructuras y también para financiación de las pequeñas y de las medianas empresas. El Gobierno autonómico ha presentado 79 proyectos para la comunidad por un importe de 4.121 millones. Una variedad de objetivos temáticos. Hay desde proyectos de eficiencia energética hasta proyectos de infraestructuras hospitalarias... ...proyectos educativos, proyectos de I más D, en definitiva hay una amplia variedad. También hay unos proyectos para modernizar nuestras infraestructuras agrarias, proyectos de regadíos y de concentraciones parcelarias. Otro de los asuntos tratados tiene que ver con el contenido del programa operativo FEDER. El programa de Castilla y León que nos va a poder permitir disfrutar de fondos europeos, concretamente estamos hablando de 628 millones de fondo de FEDER... ...en cuantía de inversión o un total de fondos europeos que van a llegar a la comunidad de casi 2.000 millones... ...incluido el FEADER que es tan importante para nuestros agricultores y nuestros ganaderos. La titular de Hacienda del Gobierno autonómico también ha abordado en el encuentro con el vicepresidente del Parlamento Europeo... ...la posibilidad de acceder a recursos de la Unión Europea que permitan afrontar los desafíos demográficos a los que se enfrenta la comunidad. La Junta de Castilla y León reitera en 2015 su compromiso municipalista en la comunidad. En este caso el Consejo de Gobierno formaliza la distribución de recursos económicos entre diputaciones provinciales y municipios. Hemos aprobado la financiación para diputaciones provinciales y municipios de Castilla y León por un importe de 49 millones y medio de euros de fondos incondicionados... ...y un plan de empleo local de 34 millones y medio de euros que la previsión es que generen 7.000 puestos de trabajo en el ámbito local. Una nueva sesión plenaria se ha celebrado en las Cortes de Castilla y León en la que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha tenido la oportunidad de hablar de transparencia y regeneración democrática. Que la regeneración democrática en los principios de austeridad, de eficiencia, de participación y transparencia estuvo ya presente en mi intervención en el debate de investidura el 23 de junio del 2011. Y lo que allí dijimos lo estamos haciendo y efectivamente eso va a culminar, lástima que no con su apoyo en este propio pleno, con la aprobación de un proyecto de ley que será una ley muy innovadora en el conjunto de España... ...que aborde desde el modelo de gobierno abierto que pusimos en marcha en el año 2012 esos dos factores de transparencia y de participación ciudadana. El consejero de Sanidad se ha reunido con los representantes de la Junta de Personal del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Cuatro han sido los asuntos abordados y cuatro los compromisos adquiridos por parte de Antonio María Saez. El primero tiene que ver con las obras que se están ejecutando en dicho complejo. Yo les he trasladado el compromiso de la Consejería de Sanidad de no solamente mantener el programa de obras que está prevista en su finalización en el año 2019, sino también de intentar acelerarlo, primero desde el punto de vista presupuestario y en segundo lugar desde el propio programa de obras. Con respecto al modelo de gestión, el consejero se comprometía a... Mantener el modelo de sanidad pública y de gestión pública de los centros sanitarios. Otro de los temas tratados está relacionado con el peso de las funciones y el nivel del hospital. Mantenerlo como hospital de máxima referencia, es el único hospital que tenemos en Castilla y León de nivel 4, va a mantener esa calificación, desde luego va a mantener todos los servicios de referencia que tiene ahora. Y se negociará también cuál debe ser la cualificación de la plantilla necesaria. Partiendo de dos consideraciones previas, el hospital va a mantener todos sus efectivos actuales, va a incrementarles con la aprobación de las plantillas, va a incorporar personal eventual dándole estabilidad de empleo.